Hoy en Al Rojo Vivo, la reina del Waka Waka y ahora del La La La, Shakira llega a los estudios de Al Rojo Vivo para una presentación mundial. Dos grandes amigas se reúnen en una íntima conversación y la coach de The Voice comparte sus experiencias con el amor de su vida Piqué y trae una gran sorpresa. A la 5, 4 Centro, aquí en Al Rojo Vivo.